Pues eso, a cambiar cosas de cambiar. Ahora, Fuka, dame tú también cosas de cambiar, que esto tiene pinta de que vamos a ir pronto a mementos de nuevo. Gracias por esperar, aquí viene, porque dentro de... aquí tienes, porque dentro de 5 días tenemos que ir a mementos de nuevo. Porque después de palacio y después de historia hay mementos. Así que, porque es el orden normal de las cosas, no como ese maldito Akechi que quería cambiar el orden de las cosas. ¿Ves? Ahora sí tendremos mementos. Y va a ser largo cuando tengamos que ir a mementos, porque hay varios pisos que no hemos visto aún, por no ir. Pero bueno, así que las misiones me las tenéis que dar ya, 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 pero ya, Fuka, lo digo por ti. Ani, Ryuji, Makoto, no Fuka, por supuesto que no Fuka, porque cada 2 días parece que es cuando está disponible. Tenemos al chiquillo, podemos ir a ver al chiquillo. Chiquillo, o Anriuji o Makoto, por quedar con gente normal. Chiquillo para que me dé nuevos poderes, o cosas, o gente. De verdad que no son chiquillo. Estúpido chiquillo. Vamos a quedar con el chiquillo en contra de mi voluntad, pero sí. Chiquillo, definitivamente vengo aquí porque quiero quedar contigo. Creo que he visto esto en alguna parte. No, me refiero al chiquillo, no a la mascota esa. Este sitio se está llenísimo cuando llueve. Supongo que no tiene ningún otro sitio donde ir. ¿No vas a entrenar hoy? ¿Puedo enseñarte un montón de cosas? Si de verdad me das poderes nuevos, sí. Estudiar bajo su tutela. Por cierto, ¿has comido ya, puede ser, San? Estoy hambriento ya, pero... Eso no es problema mío. Pero el hambre no me importa cuando estoy jugando. Esto, ¿ha ocurrido algo? Vamos a comer. Estás... Esto es como, estás hambriento, estás... Sí. No, fasting, ¿qué coño era? Me lo he olvidado. ¿Ha ocurrido algo? Vamos a comer. Siempre que pague el chiquillo. Vamos a comer. ¿Qué? ¿Estás seguro? Ok, la lección de hoy va a ser una charla. Si pagas por mi comida... Eso no era parte del trato. Si pagas por mi comida te dejaré recibir la lección gratuitamente. Ya gratuitamente no, voy a pagar tu comida. Ok. A mí eso no me... No me viene bien. No me apetece. Déjame pensarlo. No participar en este enlace, me niego. Eh... Podría ser peor. Podría ser Akechi. O Mishima. Eh... No. Yo recibiré mi comida y tú recibirás tu entrenamiento, así que ambos estamos felices. Ahora deje de perder mi tiempo y vamos a algún sitio para comer. Sí, no había elección. Esto era todo mentira, estaba clarísimo. Oh. Estoy lleno. Ya, pero es venir tú y no viene Stanley. Yo se lo digo. Puede haber... Puede ser causa y efecto. Venir tú e irse Stanley. Alejas a la gente que merece la pena. De tu lado. Que podría venir a este sitio a cenar, pero como vienes tú ya no. Hemos venido bastante lejos a comer, por cierto. Esto es un distrito completamente distinto. Tengo que comer bien porque estoy peleando en una guerra. Lo que tú digas. ¿No te lo he dicho? He estado teniendo serias batallas con los críos en clase. En la escuela. Me atacan en gran número y no puedo bajar... Así que no puedo bajar la guardia. ¿Te refieres a en la vida real o en el videojuego este de los narices? No, se refiere a la vida real. Todo lo que he hecho hoy... Todo lo que han hecho hoy... Era lanzarme... Restos de la goma de borrar. De esto de las virutas que se le salen después cuando borras. En mi almuerzo. Así que yo he ganado esa ronda. Si tú lo dices. Si no te vistieras como un mamarracho no te pasaba eso. ¿Se están metiendo contigo? Suena divertido. No deberías malgastar la comida. Por eso no había comido el chiquillo. Le habían metido goma de borrar. Los restos de la goma de borrar ahí en el almuerzo. A lo mejor si te quitaras la gorra... No pasaba eso. Pero bueno. ¿Cuál hemos quedado? Creo que el 1. Se está metiendo contigo. Te están haciendo bullying. Es una guerra. Si quieres verlo así. Ahora mismo estoy en la defensa. Pero estoy buscando una oportunidad para contraatacar. Podría acabar con ellos en un segundo. Si me pusiera mi mente en ello. Es solo que ahora no es el momento. Que se está volviendo algo pesado. Tener que vigilarme. Guardar. Sí. Vigilar mis espaldas todo el tiempo. Tal vez pudiera pedirle a los radones fantasma que se ocuparan de ellos. Sí. No somos una guardería. Ponte a la cola. Llantos de chiquillos. Ah, del chiquillo que está ahí detrás. Tu comida está aquí, cariño. Bueno, hoy has perdido. Eso significa que tendrás que intentarlo mejor... La próxima vez. Ahora come y recupérate. ¿No estás... Cabreada? Por supuesto que no lo hiciste lo mejor que pudieras. Y eso es lo que podías. Y eso es lo que cuenta. Así que... Nada de seguir llorando. Menuda broma. Una vez que pierdes, se acabó. Eso es lo que mi madre me dijo. Ok, en tu casa también están todos locos. Ha notado. No quedar más contigo. Mi mamá está luchando con la escuela. Sobre la forma en la que se enseñan las clases. La forma en la que los profesores tratan a los estudiantes. El tamaño de las clases. Oh, Dios mío. Toda tu familia da asco. Eres la típica madre coñona de Lampa. No, pero es que me tocan al chiquillo. Ay, es que no sé qué. La letra con sangre entra. Y ya está. Antes ya verás cómo se portaban mejor los chiquillos. Ah, qué asco de... Toda tu familia. Empezando por ti, chiquillo. Desde el divorcio, por supuesto. No sé por qué me lo imaginaba. No tengo nada en contra de la gente con la que sus padres se han divorciado. Pero es evidente que a los chiquillos los tratan de forma distinta. Nada más que para ganarse el favor del crío. En muchos casos. No siempre. Pero en muchos casos. A veces al chiquillo lo malcrían. Y este tiene pinta de ser el caso. Desde el divorcio, mi madre. Ha estado cuidando de mí. Por su cuenta. Ah, no es el caso. Pensaba que era lo típico de custodia compartía y a ver quién se gana al favor del crío. Uh, con la madre. Es raro. Creo que en Japón se van más con el padre. Porque Japón. Es un poco machista la sociedad de Japón. Dice que es... Que está muy cansada. Dice que es demasiado trabajo. Que está muy cansada. No sé si en Japón de verdad se llevan más la custodia a los padres. Es honestamente ya tanto, tanto, no sé. Me lo acabo de inventar. Pero me imagino que a lo mejor. Se va muy temprano para ir al trabajo y vuelve a casa realmente tarde como para cuidar de mí. Demasiado tarde como para cuidar de mí. No me extraña que demande tanto de la escuela, ¿sabes? ¿Cómo tiene tiempo para estarle dando el coñazo a la escuela si tiene que trabajar desde temprano hasta tarde? Pero todos mis compañeros de clase se ríen de ella y la llaman una quejica. Es que... Cuando le digo que paren, dicen que soy un niño de mamá. Un poquito me está dando la impresión. Porque el tema de tu madre ha salido por tu propia boca. Así es como comenzó la guerra. Vale, se ríen de tu madre. Ter se ríen de ti por extensión. Y tú la lías parda luego. Y mi madre... Y se burlan de mi mamá porque yo soy débil. Sí, pero la madre tiene pinta un poco toca huevos. De esta que está ahí nada más que fastidiando al colegio. Y dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué me estás contando? Por eso tengo que volverme más fuerte. Ese es el espíritu. ¿Quieres aprender artes marciales? No. 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 Esto es como darle un arma a un tío con problemas mentales. Mejor que no. Realmente amas a tu mamá. A tu madre. Se me sigue siendo raro decirle mamá, pero... No es la costumbre. Ese es el espíritu. ¿Quieres aprender artes marciales? Nosotros no sabemos para empezar. Realmente amas a tu madre. Sí, ese es el espíritu. Pero por si acaso, ya digo, no hagas artes marciales. Un punto. Algo es algo. Bueno, los drones fantasma se reirían de mí si pierdo. Créeme, nos reímos ya de ti. Lo de perder o ganar no es un factor. Pero aún me queda un largo camino. Oh, antes de que se me olvide, tengo que mostrarte algo. No le cuentes a nadie nada sobre esto, ¿ok? Pero voy a mostrarte una forma garantizada de ganar. Eso sí que me interesa. Dame chetos para el juego. Siento que mi vínculo con Sin ya está aumentando, pero ¿me ha enseñado algo de verdad? ¿Cuántas ventajas tiene este chiquillo? Joder, me ha enseñado, sí. Disparo de advertencia. Posibilidad de meterle miedo a los enemigos en las negociaciones para hacer que sea más fácil obtener una persona. Más posibilidades de tener personas siempre es bueno. Magnífico. Disparo de aviso. Si gasto una bala, ya no sé, pero... Ojalá pudiera ser un miembro de los Hacenes Fantasma y ayudarles a derrotar a los malos, a los chicos, a los tipos malos que hay en el mundo, sí. Ok, es un poco tarde, debería irme a casa. Amabilidad ha subido, sí. Nos ha enseñado a campear, nos ha enseñado a hacer lo de disparar al suelo así. ¡Baila! ¡Baila al enemigo! Para intimidarle. Que no está mal. Ahora, si disparamos por accidente con el bazooka que lleva Fuka, no es culpa nuestra. Son accidentes laborales. Bajas aceptables. Es una locura lo popular que es Sido, salvo que confiese no hay forma de que vaya a cambiar, de que esto vaya a cambiar. Se cree en todo lo que Sido les mete en el gaznate. En ese caso, no hay... No fue un error que cambiáramos su corazón. Nunca ha sido un error cambiar el corazón de nadie. Quiero decir, lo hicimos... Y tomamos la mejor decisión posible, ¿verdad? Asumiendo que su cambio de corazón tuviera éxito. Oh no, estamos asumiendo ya otra vez cosas. Por supuesto, realmente... No hay ninguna forma mejor de... No había ninguna forma mejor de hacerlo. Aún así, la situación actual de las cosas es un poco... Es... Un poco preocupante. Aún estoy preocupado. Hay que tener fe. Obtengamos fe. Necesitamos un plan B. Necesitamos un plan de por si acaso. No vaya a ser que por algún motivo tomarse la pastilla mágica hizo que no cambiara su corazón del todo. O que algo ocurriera que no esté en nuestros planes. Aunque las conversaciones estas sí son repetitivas hasta la extenuación. Necesitamos un plan secundario por si acaso. Sería bueno tener alguno, pero no tenemos nada por el momento. Yo qué sé, y si sacrificamos al gato a nuestro dios, a lo mejor funciona. Por sacrificar al gato, no por otra cosa. Supongo que no hay nada que podamos hacer hasta el día de las elecciones. Ya, pero juntarnos a pensar no le ha hecho nunca daño a nadie. Nuestras opciones son... Quedar con Sojiro por algún motivo. La doctora de nuevo. La pitonisa que sube de nivel. O... eso es todo. Mientras, Kawakami. Hazme curry hoy. O era café lo que tocaba, no me acuerdo. No. Todavía hay clientes. Cierra la nevera antes de que te metas en problemas. Joder, sí. Oye, ¿vosotros no tenéis casa? Uh, sí, 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 sí. Seguramente. Voy a suponer que es lo que han dicho. Pitonisa. No nos quedan ingredientes de curry. Así que café. ¿Quieres hacer café? Kawakami quiere. Sí, sí, sí. Ponte a lo tuyo. Yo me voy a quedar con otras mujeres. Muérete de envidia. Pitonisa. Que es tu enlace social y tiene que ver con una especie de mafia de los bajos fondos de la gente que lee la fortuna. Está vivo y a la vez muerto. Sí, ya lo sé. Estamos entre la vida y la muerte, de alguna forma. He estado esperando. No te vas a creer lo que ha ocurrido. Siento que mi vínculo va a mejorar. Nadie cree que estés vivo. Ya lo sé. Quedar con ella. Ahora, por favor, siéntate. Recientemente mi reputación ha empezado a... Dispararse. Muchos de mis clientes están felices ahora también. Desde que no vendes piedras de sal. Que, por cierto, sigo guardando aquí la prueba. Te lo digo por nada. Pero devuélvemelo 100.000 yenes. Incluso he conseguido utilizar mis propios poderes para alterar algunos destinos que en el pasado me parecían inevitables. Supongo que todo lo que necesitas para cambiar el destino es una voluntad fuerte, como la que tú tienes. Ojalá pudiera hacer más. Sin embargo... Hombre de mediana edad pomposo. ¿Estás descansando ahora? ¿Estás en un descanso ahora, mi Funekun? Ah, ¿eres tú otra vez? Antes no ponía que fueras pomposo, que yo recordara. Fukurai-san. Oh, así que eres tú el aprendiz del que tanto he oído hablar. ¿No eres tú el mismo del otro día? Te parece muchísimo. ¿Son todos clones en tu mafia esta? ¿No eres el mismo tipo? Pensaba que eras el mismo tipo. Mientras no seas el protagonista del 4, me da igual. Me he estado preguntando, ¿por qué estás tan interesado en mi Funekun? Porque me lo dice un tío con la nariz muy larga. No tenemos tiempo para explicarte toda la historia. Me gusta lo de leer los destinos. Me gusta lo de estafar a la gente. Digo, leer la fortuna. ¿Ella es realmente guay? ¿O estoy haciendo una investigación para la escuela? El otro es rubio. Lleva otra ropa. Yo creo que la ropa es la misma. No sé por qué. Me parecen iguales los dos tíos que vinieron. Ella es realmente guay. Pero sí, mayormente lo de las... No voy a decir que me gusta lo de leer la fortuna. Ni aunque sea la opción más votada. Mi religión me lo prohíbe. Ella es realmente guay. ¿Guay? Eres un tipo extraño. Eso aparte. Debo... Debo felicitarte por tu juicio al elegir a Mifune-kun. Sus fortunas son como la luz que guía a las ovejas descarriadas a través de la oscuridad sin fin que hay adelante. Por cierto, Poyeces-san, este hombre Fukurai-san. Él es el... Encargado, el gerente... Del ADP. Asociación... De alguna cosa. Oh, cierto, no sabes. Nada sobre el ADP todavía. Sus siglas significan... Asamblea del Poder Divino. Ok. ¿Sois una secta? Sois una secta. Todo de blanco. Secta. ¿Secta? ¿Secta? Nuestra meta es aliviar los corazones y las mentes de las almas débiles de hoy en día. A través de eventos de curación y seminarios. Y... ¡Secta! Aquí estamos. También vendemos las piedras sagradas. ¡Secta! El... Pozo del que nuestro divino poder fluye. Claro, nos ha jodido. El pozo del dinero. Son una gran parte de nuestro negocio. Fukurai-san... Eso me recuerda. Yokoda-kun me estaba diciendo que has estado actuando de forma un poco extraña últimamente. Básicamente. No has estado vendiendo suficientes piedras. Por cierto, me tienes que devolver el dinero por la mía. Más importante, parece que has empezado a retrasarte un poco con tu cuota de venta de piedras sagradas. ¿Todo va bien? Sí, cubriré el decremento de los beneficios con las tarifas de mis lecturas de la fortuna. Anfugurai-san. No estoy segura de lo efectivas que son estas piedras sagradas realmente. Tengo pruebas aquí mismo. Puedo hundiros el chiringuito. Seguramente no debería meterme con una asociación organizada como la vuestra, pero que lo sepas. Mejor aún, no he dicho nada. ¿Disculpa? Bueno... ¿Recuerdas... Cómo te mostré... ¿Recuerdas quién te mostró el camino cuando llegaste aquí desde el... Las afueras? Perdida y confusa. ¿Recuerdas quién te salvó cuando estabas atrapada trabajando en un club de mala muerte? Sin sitio al que volver. Fui yo, me estás diciendo que no crees, que ya no crees en alguien que ha hecho tanto por ti. Ya, no tiene correlación una cosa con la otra. No es eso. Entonces basta ya de escepticismo. Céntrate en continuar con tu rol de dama del alivio. Lee la fortuna de aquellas almas desafortunadas que vienen hacia nosotros y les dirigimos a la salvación con las piedras sagradas. La dama del alivio. ¿Sabes qué? No hay muchas interpretaciones que me gusten de esa asociación de palabras. Esto tiene que ser una broma. ¿De verdad una secta? ¿En serio? Oh dios, esa secta podría tener... Si esta secta es de adivinación por extensión, dice en el chat, su eslogan podría ser las arcanas son el medio por el que todo se ha revelado. Efectivamente. Me caís ahora peor que antes. Solo por eso. Esto tiene que ser una broma. ¿En serio? ¿De verdad una secta? No, no, no podría ser otra cosa. Pensaba que estabas enferma de algo terminal. No habrá salvación para aquellos que bromeen ya, pero... Alguien se va a ir de aquí habiéndose comido una piedra de sal y no voy a ser yo. Yo... No quieres que las cosas vuelvan a ser como eran, ¿verdad, Mifune-kun? No recuerdas... No te acuerdas de... Cómo te rompiste, básicamente. Cómo te rendiste en frente mío, diciéndome cómo todo el mundo te ha llamado un monstruo. Si no cargas con tu... Peso... Peso... Como la dama del alivio... Serás exactamente eso, un monstruo. Este tío es sospechoso. Déjala en paz. O sea, este tío sospechoso no hace falta ni decirlo. Pero... Uh... No hace falta decirlo. Déjala en paz. Oye, C-San. Muy bien, si quieres pasar tu tiempo haciendo el ganso con este crío, adelante. O haciendo el tonto. Pero que no se te olvide Mifune-kun. El ADP. Es el único sitio al que pertenecerás nunca. Nunca he trabajado en un club nocturno. Eh, eso no me importa. Aunque me engañaron para que entrara en uno una vez, sin embargo. De todas formas, el... El... Gerente... Es conocido por exagerar en los detalles. Tienes que pensar que soy rara, eh. Toda esta conversación sobre ser... Una dama o un monstruo. ¿Qué es una dama del alivio? Porque honestamente no suena a nada de adivinación. Pero bueno. ¿Quién cree que eres un monstruo? Para mí solo eres Chihaya. Porque definitivamente me acordaba de tu nombre. Pues sectas. Sectas siempre es bueno. Siempre mola. El gordo, sí, en el Persona 3 también tenía su enlace social. Era una cosa de una secta. Pero me parece que no lo llegamos a terminar en vídeo. Y ya no me acuerdo qué pasaba con ese tío en su historia. Pero también iba algo de una secta. Que eso siempre mola. Para mí solo eres Chihaya. Ah, nunca me ha tratado tan bien antes. Pero... Por cierto, era bastante increíble ver cómo... Nos mantuvimos firmes con el... Con el gerente antes. Nunca hubiera sido capaz de hablar con él sobre las piedras sagradas si hubiera estado sola. Yo tengo pruebas, si te hacen falta. Para denunciarles y que se caiga el todo el chiringuito. Pero tu fuerza me ayudó a... Hablar. Tengo que ser fuerte como tú. Más a menudo. Puedo sentir una fuerte resolución por parte de Chihaya. ¿Ventajas? No ventajas. Me dio la última vez. Rango 6. Menos de lo que pensaba. Pensaba que teníamos más ya. Pero bueno, no importa. Aún así parecía ir en serio sobre todo el tema de las piedras sagradas. Claro, porque secta. ¿Qué parte de secta no has entendido en Dame los Cuartos? Me hará pagar una multa si no... Si no cumplo mis cuotas. El hecho de que tengas una cuota que tengas que cumplir no es sospechoso tampoco, Chihaya. Y hay una fuerte penalización por abandonar mi puesto. Por... Pero... Vale. Lo que sea. Supongo que mi destino es imposible de cambiar después de todo. Dime su nombre. Dime el nombre. Dímelo. 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 Conocemos su nombre. Dime el apellido. O al revés. De todas formas debería cerrar por hoy protagonista. Despierta. Que tenemos que ir a Mementos pronto. Despierta. Dile las cosas. Si sea posible. Es evidente que hay que cambiarle la... Hay que cambiarle el corazón, la actitud al tío este. Pero bueno. Buenas noches. Buenas noches. Fuka, por lo menos dime que tú sí me vas a dar la misión de ir a Mementos. Porque vamos a tener que ir pronto ya. Que es la cosa. Va a avanzar pronto. Gracias por esperar. Aquí tienes café. Gracias por el café. Nos vemos luego. Hay que hacer más calima contra más tíos con el traje blanco. Para que por lo menos la sangre de toda la operación le manche el traje. Nada más que por eso ya merece la pena. La sangre resultante de la operación de meter manos en pechos ajenos y sacar el corazón palpitante delante de sus cara. Para mancharle el traje por lo menos ya sería una victoria. La nueva administración de Sido nos sacará de esta recesión y renovará la economía. Claro, hacemos magia ya también, ¿no? Realmente es la única opción que tenemos. Y la recesión, honestamente, creo que nunca dejamos de tener recesión. Tenemos recesión constante. Realmente es la única opción que tenemos. Realmente espero que pueda tener éxito y no sucumba a esas habladurías. Esta elección puede que sea un punto clave en la historia de esta nación. Deberíamos sentirnos... Deberíamos sentirnos con suerte por ser capaces de ser testigos de un evento histórico como este. El apoyo por Sido es tan fuerte como siempre. Estoy sorprendido de que sea capaz de engañar a tanta gente. Madarame era un maestro del engaño, pero Sido está en un nivel completamente distinto. Pero esta farsa se detendrá pronto. Una vez que descubra la verdad, la buena gente de Tokio se reunirá, se juntará en contra... O marchará junta en contra de este tirano. Hasta entonces debo ser paciente. Sí, pero empezar a preocuparos, queda poco tiempo para las elecciones. Fuka. Dime que estás disponible hoy y que me vas a dar la misión. Au. No contaba con esto. Hemos sido engañados. Fuka. ¿Y tu misión? Contaba con ella. Últimamente quedabas cada dos días. Así que de repente no tenemos la opción. Pues quería terminar con Fuka y su enlace social, pero esto es un pequeño inconveniente. Vamos a quedar con An, Ryuji o Futaba. Y cortaremos aquí hoy. Pero quería cortar el live stream hoy, terminando con un poco más de Fuka que sube de nivel todos los días. Pero no. No quería quedar hoy, aparentemente. Y cortaré por la noche y luego ya seguramente nos va a tocar historia la próxima semana. Así que una cita más de esta fuera de programa. De después de haber subido los niveles 10. Y ya. Futaba, Futaba, Futaba. An. Futaba. Así que tiene... La cosa tiene este aspecto. Futaba. Pero antes, y ya que estamos al lado... Refrescos. No está haciendo muy mal tiempo para ser diciembre. Futaba. Vamos a hacer cosas de hacer. Aunque técnicamente no estoy seguro de que contigo... Va, da igual. Lo hayamos hecho ya. Todo está terminado, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer es... Esperar, como siempre. Ey, guapo. ¿Quieres ir a algún sitio? ¿Quieres ir a pasarlo bien? No me gusta la forma en que lo dices. Es raro todavía. Tengo un vínculo especial con Futaba. Por lo menos nos dicen que sea irrompible. Me dará esperanzas, pero quién sabe. Nadie cree que estás vivo a partir de este punto. Llegados a este punto. Así que no pasa nada. Queda por ahí. Quedar. Así que ¿a dónde quieres ir hoy? ¿Algún sitio divertido? ¿Vamos a ir a mi habitación pasando por delante de Sojiro? ¿O vamos a entrenar cerca? ¿A entrenar en plan ir a donde las muchedumbres? O sea, genérico. ¿Algún sitio divertido o mi habitación? ¿Está dudoso? Habitación. 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 Habitación, sí, eso suena bien ya, pero tenemos que pasar por delante del perrito guardián que tenemos puesto delante de la puerta. Eh, seguro que no se da cuenta de nada. Futaba se supone que es un año menor que el protagonista. Va a un curso menos, aunque técnicamente no va al instituto. Estoy aburrida. Anime, vamos a hablar sobre algo divertido. ¿Qué clase de cosas hace la gente que se siente de la misma forma el uno del otro hablan? ¿Qué? ¿De qué clase de cosas hablan la gente que se siente de la misma forma el uno del otro? Sí, enamoraos y eso. Solo di que somos pareja. Cualquier cosa, vale. Cosas de adulto. Han salido los corazones, así que Foyisque se supone. Pero... También las podemos sacar a algún lado. Esto de quedarse en casa siempre tampoco está tan bien. Di simplemente que somos pareja, no tienes por qué hacer malabarismos dialécticos. Cualquier cosa está bien. Oh, cosas de adulto. Cosas de... No, estaba claro. Ok. ¿Adulto? ¿Adulto? Esto es duro. Incluso hablar hace que me ponga nerviosa. Ay, joder. Hoy estoy así, así. Bueno, tu novia está satisfecha estando solamente cerca tuyo. No tenemos que decir nada en absoluto. Ok, tengo un fuerte vínculo con Futaba. Recarga completa. Sí, creo que no funciona así la forma de llenar el depósito, pero tú sabrás. Pasé algo de tiempo a solas con Futaba. Punto suspensivo. Se está haciendo tarde. Debería acompañar la casa. Más corazones. O sea, que creo que está bastante claro. La conversación no ha sido gran cosa, pero... A lo que íbamos. Con esa imagen mental nos despedimos. Salvo que hay conversaciones, así que no, pero... No, vamos a ir ya. Aquellos que no elijan ha sido son... Anti-japoneses. Makoto, ¿te han lavado el cerebro a ti? ¿Qué estás diciendo? Esos son los comentarios que he oído por la ciudad. Es de esa forma también online. Todo el mundo está diciendo lo mismo. Eso no tiene ningún sentido. El entusiasmo del público se ha convertido en una fe ciega. Puede... Puede que haya sido una bendición... Una bendición de encamuflado. Una bendición de cierta forma. Que no se sepa mucho sobre tu... Sobre tu declaración de suicidio. Probablemente. ¿Por qué dices eso? Porque si la gente supiera que vives aquí... Te hubieran venido a quemar la casa o algo. Como mínimo. Probablemente. ¿O por qué dices eso? Sí, probablemente. ¿Quién sabe lo que hubieran hecho anime-kun si se hubieran dado cuenta de que todavía estaba vivo? Llegados a este punto, incluso la menor estimulación podría ser un gran problema. Este país es como un gran globo que tiene demasiado aire dentro. Esta mierda es una locura. Todo el mundo ha perdido el juicio. Es casi como si estuvieran adorando a Sido. Llegados a este punto. Es un poco... Siniestro. Makoto tiene razón. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Tú estás especialmente en peligro anime. Ten cuidado. Ya, pero yo quiero volver a clase algún día de estos, ¿no? Pero vamos a guardar y lo dejaremos aquí. Por cierto, en la próxima semana comenzaremos con una deliciosa cita con... Nadie. Porque no puedo ir a Mementos todavía porque tengo que hacer también que Haru quiera que vaya a Mementos. Así no tengo que dar dos viajes. Así que mañana tenemos la opción de Kawakami o la Doctora. Y Kawakami no queda conmigo. Así que, ¿sabéis qué? Vamos a confirmarlo ya. Kawakami, hazme curry. Voy a quedar con la Doctora la semana que viene. Y a ti... Te vas a quedar haciendo curry. Así que te fastidias. Haber querido enlace social conmigo, pero bien. Con follisque y esas cosas. Con derecho a roce. Como no, pues te aguantas. Y vuelvo a guardar para confirmarlo. Y luego historia, porque va a haber historia. Va a haber definitivamente historia. Elecciones y esas cosas. Que son importantes de vez en cuando. Hay que ir a votar. Maldita sea. Que estéis ahí, que no estéis ayudando al proceso electoral. Nada en absoluto. Pero bueno. Se acabó por hoy. Nos vemos la semana que viene. Que me estoy quedando ahí con la garganta regular. Pero bueno. Nos vemos la semana que viene. Con más Persona 5 si no pasa nada. Así que eso. Adiós. Se acabó. Adiós. Se acabó por hoy. Adiós. ¿Cuántas veces lo repetiré? Nos vemos y adiós. Adiós.